Lo primero que creo que deberíamos plantearnos, o nosotros al menos nos planteamos, frente al vaciamiento que hay en la vida política argentina, vaciamiento cultural, confusión, las palabras han sido vaciadas de contenido, hoy decir progresista no se sabe muy bien qué significa, porque casi todas las fuerzas políticas, el gobierno de los Kirchner se denomina y se denominaba progresista, lo que ha quedado de tantos fracasos es una cultura de la resignación y de la derrota. Digamos, todo ese pasado de grandes fracasos que han sido experiencias muy dolorosas para nuestro pueblo, vienen siendo agitadas de tanto en tanto y todo esto consigue que buena parte de nuestra población le tema al cambio. ¿Puede entonces la Argentina transformarse o convocar a una nueva cruzada, una nueva marcha, un nuevo proceso transformador con las experiencias del pasado? El proyecto sur entiende que no. El problema aquí está si somos capaces de construir una columna, un eje vertebrador de una gran unidad de fuerzas políticas alrededor de un proyecto auténticamente emancipador. ¿Qué quiere decir auténticamente emancipador? Que sea capaz de rescatar y recuperar el petróleo y los recursos del subsuelo. Que sea que no solamente promueva un cambio económico productivo, no solamente basta con que promueva la industrialización de la Argentina y la utilización de sus talentos, sino que tenemos que discutir antes sobre a qué objetivos o en qué modelo cultural nos queremos dirigir. Digo esto porque en estos años, desde los 90 a hoy, el modelo cultural ha sido el reinado de la renta como objetivo supremo. Y con ese objetivo supremo de la renta y de la sugestión al mito del capital extranjero redentor, bueno, hemos deteriorado la calidad del medio ambiente, hemos contaminado las aguas, estamos viviendo un proceso de destrucción ambiental muy grande en las zonas cordilleranas, tanto que nos vimos obligados a votar dos veces una ley de protección a los glaciares. Pero yo estoy diciendo estas cosas porque no podríamos repetir el error o la ingenuidad de creer que en los partidos o en el bipartidismo, en el PJ y en el Partido Radical, no hay hondas coincidencias en el modelo macroeconómico. Me refiero al modelo agro-minero exportador. Eso se ve muy claro, no solamente en aquellas coincidencias del Pacto de Olivos, se ve muy claro hasta hoy en que cuando viene la segunda prórroga de las concesiones petroleras de Menem impulsada por Néstor Kirchner en el 2007, este gobierno de Néstor Kirchner tan disfrazado de progresista y tan ocupado de tanto protagonismo con los mismos personajes que estuvieron en la década del 90, o con Menem o con Dualde, y tan continuador de las principales medidas económicas de Menem, su concepto privatizador en la energía, su concepto privatizador del petróleo, de la minería, su asociación con el sistema bancario y financiero, con las agro-exportadoras, su mismo sistema de rapiña ilegítimo de las concesiones ferroviarias, los mismos concesionarios, pedraza desde Menem a hoy, todo aquello sin haber investigado un solo de los talleres y de los vaciamientos cometidos por los concesionarios ferroviarios. Hoy, más de la mitad de los trabajadores argentinos, con este gobierno progresista, no tienen cobertura social, la tercerización se ha impuesto, ahí está todo en la cara del modelo, pero decía que en el 2007, quien le prolonga las concesiones petroleras, negocia 10 años antes de lo que marca la ley, concesiones que vencían en el 2017, autoriza la prórroga por 30 o 40 años más. El principal yacimiento de petróleo de la Argentina, el yacimiento estrella, el de mejor calidad, Cerro Dragón, se lo prolonga hasta el 2047. Todos hacen lo mismo en las otras provincias petroleras. ¿Qué hace en Mendoza el gobernador radical Cobos? Y sí, también prolonga los 12 yacimientos de la provincia. José Luis Manzano y Vilas se quedan con 5 de esas áreas. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo económico minero de la provincia de Catamarca con la de San Juan? En Catamarca hace 15 o 18 años que gobiernan los radicales, hoy Brizuela del Morral. Antes los castillos, padre e hijo, que regalaron concesiones a diestra y siniestra en un modelo absolutamente perverso y de entrega de recursos valiosísimos. Piensen ustedes que las provincias reciben el 1, 1,5% como regalías, y las mineras están exentas de todo tipo de impuestos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Brizuela del Morral, socio de bajo, el principal yacimiento de oro de la Argentina, bajo la lumbrera, con el señor José Luis Gioja, que fue el pionero de la reforma minera y súper menemista en los 90 y luego súper kirchnerista, asociado a la Mar Rigol en los yacimientos, con los yacimientos de Veladero y Pascualama en los Andes San Juanino? ¿Cuál es la diferencia que tienen? ¿Qué diferencia? Qué raro que, de pronto, las dos salas del bipartidismo se juntan y aprueban la reapertura al canje de deuda en noviembre pasado. Y que ninguno de los dos, y que nunca hayan coincidido ni hayan impulsado la investigación de la deuda pública. Una deuda que ya en el año 2000 tiene un fallo firme que nadie, sentencia que nadie apeló, la del juez Jorge Ballestero, que dice claramente que más de la mitad de la deuda es una estafa. Y ahí detectó 477 irregularidades ilícitos donde están todos los grandes grupos económicos y todos los bancos que operan en el país. Y están las empresas extranjeras reconocidas como argentinas. Desde Menem hasta hoy ningún gobierno cuestionó los tratados de reciprocidad de inversiones extranjeras que son los tratados del coloniaje. Una verdadera vergüenza. Desde Menem atravesaron el gobierno de la Rúa, atravesaron el gobierno de Dualde y atravesaron el gobierno de Kirchner. Son el estatuto del coloniaje en la Argentina. Todas las empresas extranjeras son reconocidas como empresas argentinas. Nosotros no tenemos beneficios de reciprocidad porque no hay capital argentino que vaya a instalarse en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Entonces nosotros vemos que también en la reforma del sistema político, en la reforma política impulsada por el kirchnerismo, que es una ley censora, autoritaria, hecha para reforzar el bipartidismo, con el veto a los dos artículos que le daba una cierta chance para la próxima elección a las fuerzas emergentes, al no exigirle las cuotas que le exige a las grandes, fue votado por los dos partidos. Yo estoy diciendo todas estas cosas porque los núcleos duros de los intereses del coloniaje ponen sus huevos tanto en la canasta justicialista como en la canasta de la Unión Cívica Radical. Ahí no hay mucha diferencia entre los economistas, lo estoy viendo a Brodersson de vuelta ahí apareciendo. Entonces, no es posible presentar la opción de un nuevo fracaso a la ciudadanía. Lo digo con todo respeto y lo digo, la verdad, no puedo decir otra cosa que nosotros no podemos hablar de construir un gran frente patriótico, un gran frente o un gran movimiento o una gran alianza progresista de contenidos emancipatorios repitiendo los errores del pasado. No queremos una nueva alianza. No, no queremos una nueva alianza. Esa alianza que luego terminaría en el corralito y que bajo el punto de vista de la ética, esa alianza que vino a luchar y acabar con la corrupción, terminaba comprando con la Banel con senadores para impulsar una nueva ley de flexibilización laboral. Mucho menos queremos las opciones del justicialismo, que son los responsables, los que más a fondo llevaron el remate vergonzoso del patrimonio público, los que hicieron de la corrupción su metodología y su accionar, los que hicieron de la traición una legítima metodología, entre comillas, del accionar político, los que terminaron atados al carro de los Estados Unidos y los diversos imperios, los que terminaron siendo solamente gerentes de las grandes multinacionales o de los planes del Fondo Monetario o del Banco Mundial. No queremos esto. Tampoco queremos la hipocresía y el cinismo de los gobiernos kirchneristas, que disfrazados de progresistas por su política de derechos humanos y otras políticas asaltadas que han tenido la sombra de continuar con el modelo, profundizando el modelo privatizador de Menem en los recursos naturales en la entrega de las riquezas de la Argentina. No queremos tampoco eso. Por eso, queridos compañeros, amigos, nuestro pedido es que se afilien. Nos han puesto todas las trampas y la manera de contestar las trampas, las trampas que nos ponen para que no podamos existir y que no podamos representarlos, son las afiliaciones. necesitamos cumplir con todos los requisitos. Lo necesitamos usted. Usted tiene que ser una parte importante de la construcción y de la garantía de la construcción. En la provincia de Buenos Aires todo esto es peor todavía. En la provincia de Buenos Aires han inventado un sistema muchísimo más complicado y que se hace mucho más difícil nuestro desarrollo. Por eso, acá no hay proyecto sur si nosotros no tenemos independencia con personerías y no hay proyecto sur si no tenemos una gran personería en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal sobre todo. Por último, les recomiendo para afiliarse entrar en nuestra página que es proyectosur.org.ar Muchas gracias. Gracias. Gracias.